Elija, loco. Kilo 1 aproximándose al objetivo. Recibido, Big Guy. Allá vamos. Kilo 1, múltiples blancos hacia el centro de comunicaciones. Recibido, Big Guy. Hudson, hay que ser discretos. Use la ballesta. Si hay problemas, pase a explosivos. Hay un blanco en el exterior de la caseta. Dos más dentro. Dos más junto al camión de la derecha. ¡Mierda! ¡Han dado la alarma! ¡Fuego, fuego! ¡Viene más infantería! ¡Hudson, cambia virotes explosivos! ¡Hudson, cambia virotes explosivos! ¡Oh, loco! ¡H epsilon! ¡Loי! ¡Han dado! ¡Han dado la señora ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Kilo 1 aproximándose al objetivo. Recibido, Big Guy. Allá vamos. Kilo 1, múltiples blancos hacia el centro de comunicaciones. Recibido, Big Guy. Hatcho, hay que ser discretos. Use la ballesta. Si hay problemas, pase a explosivos. Hay un blanco en el exterior de la caseta. Dos más dentro. ¡Mierda! ¡Han dado la alarma! ¡Fuego, fuego! ¡Viene más un batería! ¡Factos, cambia bilotes explosivos! ¡Toma en el polo señor! ¡Toma en el polo señor! ¡Uto a mí! ¡Mierda! ¡Renata! ¡Sacrón! ¡Toma en el polo señor! ¡¡¡Dicíto! ¡Señor! ¡Vamos allá! ¡Señor! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Mucho ojo. Kilo 1 aproximándose al objetivo. Recibido, Big Eye. Allá vamos. Uno, múltiples blancos hacia el centro de comunicaciones. Recibido, Big Eye. Hudson, hay que ser discretos. Use la ballesta. Si hay problemas, pase a explosivos. Hay un blanco en el exterior de la caseta. Dos más dentro. Dos más junto al camión de la derecha. Otro en la estructura derecha. Bien, adelante. ¡Mierda! ¡Han dado la alarma! ¡Fuego, fuego! ¡Viene más infantería! ¡Batsul! ¡Dante avirotes explosivos! ¡Valear! ¡No vencen a ellos! ¡Vamos! ¡Eliminado! ¡Estoy partidos! ¡Aquipado! ¡Vamos! ¡No podemos! ¡Vamos! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡No puedes! ¡No podemos! ¡Enfantar! ¡No podemos! ¡Rasa que fuerza va a ser! ¡Valear! ¡Valear! ¡Mu'tá ha. Kilo 1 aproximándose al objetivo. Recibido, Big Eye. Allá vamos. Kilo 1, múltiples blancos hacia el centro de comunicaciones. Recibido, Big Eye. Gatshu, hay que ser discretos. Usé la ballesta. Si hay problemas, pase a explosivos. Hay un blanco en el exterior de la caseta. Dos más dentro. Dos más junto al camión de la derecha. Otro en la estructura derecha. Bien, adelante. ¡Calla y con el tren! ¡Mierda! ¡Han dado la alarma! ¡Fuego, fuego! ¡Tiene más infantería! ¡Hatshu, cambia virotes explosivos! ¡Y con el tren! ¡No, neveren, me daño! ¡Weď on! ¡Ongoy! ¡Porto! ¡Derecha,imatlante! ¡Estoy en blanco! ¡Este uno es donde! ¡Vamos donde! ¡De acuerdo! ¡Spero hay que ser! ¡No me deja ver! ¡Sieco! ¡Porto! ¡Este uno es como! ¡Det verso... ¡Porto! ¡Bresorna el narco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te acudió! ¡No te acudió! ¡No te acudió! ¡Se cubre la mesa! ¡No te acudió! ¡No te acudió! ¡No te acudió! ¡Contacto abatido! ¡No te acudió! ¡No te acudió! ¡Hay uno en las estantes! ¡No te acudió! 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 ¡Entendido! ¡Su equipo está apostando en la ventana! ¡En posición! ¡Riboda! ¡No te acudió! 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 ¡Buen tiro! ¡Inujo a múltiples blancos hacia el centro de comunicaciones! ¡Undigo! ¡Muera! 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 ¡Está antes, enemigo! ¡Eliminado! ¡No te acudió! ¡No te acudió! ¡Está antes, enemigo! ¡Me escucha! ¡Muera! ¡Felicidades! ¡No te acudió! ¡Tengo que acudió! ¡Tango abatido! ¡Muera! ¡Granava! ¡Muera! ¡Eliminado! ¡Sora! ¡Felicidades! ¡Blegí! ¡Vamos a coger! ¡Sos reforzó la consola! Así ahora vas a entrar. ¡Begirnos! ¡Sorremos! ¡Vamos! ¡Las otra vez delante! ¡No, no! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Lo creo! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Pobreza! 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 ¡Nacrón! ¡Pobreza! ¡Lo uno está dentro! ¡Descendido, su equipo está apostando a 20-A! ¡En posición! ¡Tributo! ¡Nosotras a tuyo! ¡No hay una parrajeña! ¡Nosotras a tuyo! ¡Roy! ¡Nosotras a tuyo! ¡Nosotras a tuyo! ¡Nosotras a tuyo! ¡Está detrás de la mesa! ¡Hacen la policía! ¡Eliminado! ¡De nada! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Buen tiro! Confirmado. Kilo 1, Múltiples Blancos hacia el centro de comunicaciones. ¡Fue a la policía! Sigue así. ¡Fue a la policía! Fue a la policía! ¡Fue a la policía! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Tango abatido! ¡Felicidades! ¡Tenemos una botura! ¡Buen tiro! ¡Con un día a prisión! Despejado. Hudson, apague la parabólica. Hudson, busque el interruptor del repetidor. ¡Venga, Hudson! ¡Tenemos que alargarnos! Hudson, busque el interruptor del repetidor. ¡Cuidáis! Aquí Kilo 1. Confirme que el repetidor está desactivado. Afirmativo Kilo 1. Las comunicaciones exteriores han cesado. Tenemos tráfico cero. No tardarán mucho en averiguar que estamos aquí. ¡Deprisa! ¡RPG en la cresta! ¡Gachos! ¡Bate! ¡Hemos perdido a Harris! ¡Avalancha! Despejado. Hudson, apague la parabólica. ¡Deprisa! ¡Felicidades Kilo 1! Confirme que el repetidor está desactivado. Afirmativo Kilo 1. Las comunicaciones exteriores han cesado. ¡Tenemos tráfico cero! ¡Deprisa! ¡RPG en la cresta! ¡Dadlo! ¡Dan el pendiente! ¡Hemos perdido a Harris! ¡Avalancha! Despejado. Hudson, apague la parabólica. ¡Felicidades Kilo 1! Confirme que el repetidor está desactivado. No tardarán mucho en averiguar que estamos aquí. ¡Deprisa! ¡RPG en la cresta! ¡Hadson! ¡Baje la parabólica! ¡Hemos perdido a Harris! ¡Avalancha! ¡Hadson, corra! ¡Corra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Avalancha! Despejado. Hudson, apague la parabólica. Llegáis, aquí Kilo 1. Confirme que el repetidor está desactivado. No tardarán mucho en averiguar que estamos aquí. ¡Deprisa! ¡RPG en la cresta! ¡Hatson, bájate el pendiente! ¡Hemos perdido a Harry! ¡Abalanza! ¡Hatson, corra! ¡Corra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Mierda, ya han empezado la mudanza. ¡Deprisa! 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 ¡Vamos! ¡Enemigos eres a Chabora! ¡Abatido! ¡Confirmado! ¡Muerto! ¡Bien hecho! ¡Morregas ahí! ¡Mío! ¡Llegas! ¡Cúbreme! ¡Sálgame aquí! ¡Llegas! ¡Legas! ¡Nos vemos! ¡Siempre voy a un poco! ¡Siempre voy a un poco! ¡Puede! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Llegas a la luz! ¡Muerto! 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 ¡Los caos! ¡Los eran! ¡Los! ¡Los él! ¡Los él me pertenece! ¡Los con mi polio de la luz! ¡Guay! ¡Terminado! ¿Ve estos cables? Sí, recorren todas las instalaciones. ¿Pretenden volar todo esto? De prisa, muchachos. No tenemos mucho tiempo. Steiner no está aquí. ¡Se está cerrando! ¿Qué es eso? Aquí Friedrich Steiner. Está interfiriendo las radios. Sabía que vendríamos. Tiene cámaras. ¿Nos está viendo? Dragovich está quemando todo y a todos los relacionados con el Proyecto Nova. Sé que sabré el siguiente. ¿Qué quiere? Blancos por todo el país. Por toda América, Dragovich tiene células durmientes esperando a su señal para alivarar al Nova 6. El Nova 6 como arma. Números transmitidos. ¿Qué significa? Decirle todo lo que sea a cambio de mi seguridad. Estoy en Isla Renacimiento, en el Mar de Arran. Ustedes deciden. Debemos irnos, ahora. ¡Vamos, vamos! ¡Este sitio va a estallar! ¡No, no, no, no! ¡No, no me acerco! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cállos! ¡No, vamos a dar! ¡Bien! ¡No, lo pez! ¡No, lo pez! ¡No, lo pez! ¡Están los peces! ¡¿Nuestro de esto?! ¡No, lo pez! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tango abatido! ¡Buen tiro! ¡Dame, yo no! ¡Este sitio va a estallar! ¡Policean ya! ¡Listar! ¡Pute cobertura! ¡Elepti! ¡Ya lo vijo! ¡Contact me ha matido! ¡Suscríbete al canal! 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 Mesa, Mesa, Mesa